de Aguilar Camín. A ver. No voy a explicar el cuadro. Son el rastreo de 12 años de publicidad, en este caso los ingresos que ha recibido la revista Nexus, también está la revista Letras Libres y la empresa Clio, que encabeza Enrique Krause, que también ha recibido por su lado otro tipo de contratos. Entonces, en 12 años, de 2006 al 2018, la revista Nexus tuvo ingresos de publicidad, sólo de publicidad, por 87 millones de pesos. Sin embargo, sus ingresos generales en esos 12 años sumaron 140 millones, porque hay otro tipo de contratos, además de la publicidad, como veremos más adelante en el siguiente cuadro. Aquí vemos el tipo de contratos. Sólo es de los últimos años. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura en el 2018 contrató siete mil suscripciones y suministro de la revista Nexus por tres millones ochocientos mil. Y así hay varios contratos de cada edición de la revista que recibía por siete mil suscripciones, que a lo largo de cada número de Nexus, a lo largo del 2018 recibió la compra de esa edición, de los siete mil ejemplares. Y eso es consistente en 2017, 2016, 15, 14, en el 13, en fin, en el 2012, 11 y 10. Y si nos vamos más atrás, hasta el 2006… A mí me llama la atención esto, ¿no? Sí, bueno, la compra de material bibliográfico. Capacitaban a los servidores públicos. Estos contratos de capacitación todavía no los tenemos, de saber exactamente qué tipo de cursos dieron, pero sí dieron capacitación a servidores públicos. Sabemos que hay algunos medios que dieron capacitaciones diversas, desde por temas o por cuestiones de comunicación, en fin, de formación a los servidores públicos en materia de la administración pública. Bueno, estos son, digamos, la suma de… sólo de estos años, del 2010 al 2018, por 53 millones de pesos para estos diferentes servicios. Si quieren, pasamos a la siguiente, la de Letras Libres. Esto es de Enrique Krauss. Sí, es encabezado por… El anterior es de Héctor Aguilar Camin. Exactamente. Bueno, como decíamos, publicidad, sólo de publicidad, de 2006 al 2018, recibió 74 millones 537 mil pesos en términos cerrados, pero recibió otros contratos y que sumaron sólo letras libres, 90 millones 427 mil 263 pesos del 2006 al 2018. Vamos a ver, esto incluye servicios como publicidad, suscripciones, suministro de revistas a oficinas gubernamentales y adquisición de libros, como se verá más adelante en el siguiente cuadro, que está en la contratación año por año de las diferentes revistas que fueron contratadas en diferentes contratos. Y están la Secretaría de Cultura, pues contrataba la suscripción de la revista para distribuirla en bibliotecas y en las oficinas públicas. También hay la compra de libros, de texto escolares, no sabemos todavía cuáles son, pero estamos rastreando los contratos, porque para esto de la digitalización estaba… hay contratos que no estaban digitalizados y que estamos rastreando todavía el tipo de servicios que se dieron, qué tipo de libros escolares se redactaron y se hicieron. Hay además, esto suma de estos otros conceptos 15 millones de pesos. Hay además otra empresa también encabezada por Enrique Krause, llamada Clio, que es también proveedora de servicios al Estado mexicano. Y en este caso, entre 2006 y 2018, pues tuvo ingresos por 119 millones de pesos, sólo de publicidad, porque además prestaba otros servicios al Estado mexicano y obtuvo ganancias por 185 millones en estos 12 años, que incluyeron servicios de publicidad en México y en España, porque Letras Libres España también contrató publicidad del gobierno mexicano y con ello de alguna manera se sostenía la producción de la revista en España, así como la producción de documentales y la adquisición de libros. En este caso, por ejemplo, en el 2018 brindó servicios profesionales para llevar a cabo una obra videográfica de más generaciones de literatura mexicana del México prehispánico al siglo XIX, por el cual esa producción costó nueve millones. Un año anterior había hecho ya la producción de la literatura mexicana de 1900 a 1950, también por nueve millones. Y un año anterior, en 2017, había hecho el documental de literatura mexicana de 1900 a 1950. Y bueno, pues a lo largo del 2016 y 2015 participó también en la elaboración de esta literatura de obras y documentales sobre la literatura mexicana y cobrando cantidades de nueve millones, siete millones 500 mil para llevar a cabo la obra que se le encargó el gobierno mexicano del México de Porfirio Díaz, por ejemplo, que costó siete millones y medio. La impresión de libros del Colegio de Michoacán también fue una cantidad muy baja, 37 mil pesos, pero hay otro tipo de servicios, por ejemplo, contratación del servicio integral de producción, postproducción, transmisión, promoción de dos programas históricos documentales a través de la televisión abierta. Ese es buenísimo, se los recomiendo. El México de Porfirio Díaz. Muy bien. En fin. Pues estos intelectuales, junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil promovieron mucho lo de la transparencia, el que se creara un instituto de la transparencia que al final de cuentas nunca transparentó nada de lo que realmente importaba que se supiera. Ya hemos hablado de cómo cuando se inicia el Instituto de la Transparencia, su primera decisión es mantener en secreto las condonaciones que hizo Vicente Fox a grandes empresarios. Esa fue su primera aparición en público, es decir, su primera actuación. Y últimamente este Instituto de la Transparencia fue también el que decidió mantener en secreto todo el expediente del caso de Odebrecht. Entonces, no hace falta crear institutos para simular, lo que hace falta es que haya libertades y democracia. Para que...